Sean todos bienvenidos una vez más a Bienestar Único aquí a través de OVM Radio, la primera. Quiero darles las gracias porque no hay nada más maravilloso que aprender a agradecer y hacerlo esto, un estilo de vida. Y les quiero contar hoy día cómo es que el agradecimiento tiene beneficios. Y aquí quiero compartirlo con ustedes porque creo que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y será, como digo yo, este bienestar que estamos buscando todos para que podamos ser personas con mayor calidad de vida. La primera cosa que encontré entre todo lo que estuve buscando es que cuando agradecemos somos gente más feliz. Y tú me dirás, Claudia, ¿por qué? Porque, miren, cuando somos agradecidos empezamos a mirar lo que tenemos y la ambición que nos lleva a un afán, eso se calma. Y tenemos conciencia de lo que realmente tenemos, de lo que realmente hemos logrado, de lo que realmente tenemos en nuestra vida y de las personas que tenemos en nuestra vida. Y eso, al agradecerlo, empieza a mitigar esa sensación de que algo nos falta, de que todavía no hemos logrado lo más. Es bueno tener sueños, es bueno tener metas, tener esos anhelos que nosotros tenemos en la vida. Pero eso no quiere decir que no estemos agradecidos con lo que ya tenemos. Y eso nos hace más felices. Yo les invito, hagan la prueba. La otra cosa importante también que vi en los beneficios de ser agradecidos es que podemos lograr que tengamos una mejor convivencia con los demás. El ser agradecido con los demás nos lleva a tener esa mejor relación. El identificar de que la persona que tenemos enfrente es parte de nuestra bendición, es parte de nuestra vida, nuestra pareja, los hijos, los padres, los abuelos. Todas estas personas que conforman nuestra vida son personas que nos están bendiciendo, nos están llenando de lo que ellos tienen para con nosotros. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios la oportunidad de estar en esta tierra y de ver la bondad de su corazón a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay gente que va a estar en su vida y que va a salir de ella, pero cada una de ellas trae algo que a usted o lo hace crecer, que es lo mejor que nos puede pasar, y por el otro lado, que nos ayuda a entender cómo está nuestra vida. Por eso les digo, les sigo insistiendo, haga una lista de todo lo que tiene que agradecer. Otra cosa importante que tenemos también es que cuando nosotros somos agradecidos se fortalecen, como decía, las relaciones, pero también desarrolla una actitud positiva. Qué maravilloso es poder caminar en esta tierra, poder estar viviendo y poder entender que cada cosa que nos ocurre tiene un lado que es bueno. A pesar de que la situación no sea la mejor, a pesar de que a lo mejor hasta puede ser un dolor, pero si usted saca lo bueno, como dice la Escritura, que me sorprendió mucho porque fue muy bonito poder encontrar en Lucas 6.45, que dice la palabra de Dios, que él muestra que cuando él sanó a los leprosos hubieron 10 leprosos que había en esta historia. Y él les dijo, ellos le gritaron al Señor porque no se podían acercar. Le dijeron, Señor, sánanos. Y él les dijo solamente la palabra. Y esta historia tiene varias connotaciones que son muy importantes que ustedes las puedan ver. Uno, ellos creyeron en la palabra que Jesús les dio porque él les dijo solamente, vayan y preséntense adelante del sacerdote, que esa era la costumbre que había para demostrar de que tú ya estabas limpio y que podías integrarte a la sociedad. Y ese era como tu pasaporte. Pero lo interesante es de la historia también, que uno solo se devuelve a dar las gracias. Y el Señor le dice, no fueron 10 los que se sanaron. Y él le dice, tú eres sano y salvo. El agradecimiento, cuando no toca nuestro corazón algo, el agradecer también lleva a otro nivel. Y en este caso, ese hombre no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Por eso es interesante que entendamos todos nosotros que cuando hay una actitud de agradecimiento, hay un pensamiento en nosotros positivo de lo que esté pasando, de lo que nosotros estemos viviendo, Dios va a entrar en nuestras vidas y va a transformar muchas cosas. Por eso es que la palabra tiene ese poder, esa fuerza de cambiar vidas, lo hizo conmigo. De hecho es que yo quiero a las personas a las que yo voy a nombrar, quiero agradecerle, como al papá de mis hijos, Ricardo Neira, quiero agradecerle porque él fue mi compañero de un tiempo en mi vida, me dio la bendición de tres hijos y me trajo a esta tierra, que ha significado para mí un desarrollo, un crecimiento y que estoy hoy aquí. Gracias Ricardo por haber estado en mi vida y haber sido una bendición. También quiero agradecer a Marcia Moncada, una amiga que he tenido desde que salí de Chile hace 31 años, una mujer preciosa, noble, maravillosa, y ella ha mantenido esa relación conmigo desde que yo salí, una amiga excepcional. Tengo también a Leila Sarduy, una mujer de Dios que con su danza, su nobleza y su ternura, también ha llenado mi vida de bendiciones. Gracias. También quiero agradecer a Doris Olave, que ha sido una mujer chilena también, que vino a esta tierra y también ha tenido que pasar sus luchas, sus fuerzas, pero ella ha estado conmigo y ha sido una tremenda amiga. También quiero saludar y darle las gracias a Elizabeth Geist. Ella ha sido una mujer preciosa en mi vida, ha sido una compañera de guerra, guerra espiritual, una mujer que ha sido de bendición y de gran ayuda en mi vida en muchas situaciones. También quiero agradecer a personas que han venido también y que en el programa pasado no me dio el chance de poder agradecer a Mary Lou Seller. Ella trabaja conmigo en Kayani, ella es una líder de la empresa, pero es una mujer que con su edad y con su espíritu de fuerza, de ánimo, de ejemplo, nos da a nosotras las mujeres ver que se puede ser empresaria a los 75 años, que se puede tener una vida diferente si decidimos ser agradecidos y seguir adelante. Estas personas que les he nombrado han sido de verdad de mucha bendición en mi vida y por eso quiero resaltarlas, pero no quiero dejar afuera parte de la familia. Los nietos, Jonathan, Emma, John, Sarita y Noah, estos son unos personajes que llenan de alegría porque la niñez trae alegría y eso hay que agradecérselo a Dios porque los pequeñitos son personas, pero son personas pequeñitas que aún no han vivido lo suficiente, no han tenido las experiencias que ya nosotros como adultos hemos tenido y que traeremos a ellos y ellos nos traen a nosotros vida y que nos dan esa alegría de la niñez que es algo maravilloso. Quiero dar las gracias también a todas las personas que trabajan conmigo en Cayani, que son unas personas que quieren salir adelante, que quieren hacer una vida diferente para muchos otros porque como yo les he comentado, Cayani es un producto, es un suplemento nutricional que trabaja con la nanotecnología, es un alimento celular y eso ha estado ayudando a muchísimas personas y yo se los comparto porque ese es el deseo de mi corazón, el ayudar a mucha gente, el cambiar vidas, el transformar nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser de bendición a muchos. Esto de agradecer ha sido de verdad una forma que Dios nos ha dado y quiero mostrarles cómo es la escritura y les voy a leer los pasajes donde usted puede ver que el agradecimiento toma una relevancia. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, ven a conocer sus obras entre las naciones. Tenemos la otra escritura también que quiero compartirles que es el Salmo 107.1 que dice, Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. También tenemos Colosenses 15.16 que dice, Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, intruyéndose y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Como ven, el dar gracias sigue siendo una parte importante de la que Dios nos está mostrando. Nos está mostrando que tenemos que darle las gracias a Él también. Tenemos en Tesalonicense 5.18 Den gracias a Dios en toda situación porque es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Efesios 5.20 dice, Dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra más que no me puede tampoco quedar afuera. Es Filipenses 4.6 que dice, No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Como ven, Dios está interesado en cada cosa y en cada inquietud, en cada situación que nosotros tengamos. Por eso también quiero darles las gracias por considerar a Dios en sus vidas. Aquellos que no lo conocen, yo los invito a que entren en su habitación, cierren la puerta y empiecen a conversar con Dios. Dios está dispuesto a venir a sus vidas, a venir a sus corazones, a vivir en ustedes para que ustedes puedan ver lo maravilloso que Él nos ha dado. Porque las cosas en esta tierra, no todo es bueno y no todo es malo, pero si aprendemos a sacar lo bueno, ustedes van a poderse dar cuenta de que Dios está allí, que Dios siempre los va a apoyar, que siempre va a querer lo mejor para ustedes, porque Él lo dice, los traje a esta tierra para hacerles bien y no mal. Nosotros necesitamos ver eso y darnos cuenta de que el ser que nos creó, el gran yo soy, tiene una maravillosa y preciosa voluntad de tenernos como sus hijos y esa es una decisión que solamente usted puede tomar, porque Él le da la oportunidad, pero usted es el que decide y Dios está esperando por esa decisión, pero esa decisión la tiene que hacer usted en su conciencia, porque Dios quiere bendecirle, Dios quiere estar en su vida como está en la mía y por eso yo se los comparto, porque desde que Él llegó a mi vida y yo tomé esa decisión, ha sido una aventura con Él, un crecimiento con Él, ha sido poder ver que lo que tengo, lo que soy y lo que seré en Él es de bendición para muchos y puedo entregarme así a mucha gente como lo estoy haciendo hoy a través de OVM Radio y de este Bienestar Único. Quiero darles las gracias infinitas a todos porque creo que usted que está escuchando, usted que está viendo es una bendición, es una bendición para su familia, es una bendición para mí porque usted me está regalando su tiempo para que yo pueda entregarle lo que Dios a mí me ha dado y ha sido agradecer. Bueno, los espero el próximo martes aquí como siempre a las 9 de la noche por OVM Radio La Primera. Este es su Bienestar Único que nuevamente quiero agradecer a Dios y a usted porque están con nosotros en este tiempo. ¡Gracias!